Mora, compadres. ¿Cómo anda, señora? ¿Todo bien? ¿Su papá, cómo anda? ¿Ya no ha venido por acá? ¿Su papá? ¿Ya no viene por acá? Sí, yo se pago. Mora, compadres, compadres. Májate. Viviente. Y siempre tenemos cobles de la cuara gris. ¿Cuál es el favorito? ¿Cuándo? ¿No se escucha todavía nada? No se escucha nada. ¡Ay, cabrones, todo! Nos vamos con esta carrerona, señores. Cuadra de la Mora, los compadres. 325 yardas contra cuadra 3H, Cristo Rey, señores. Para la cuadra de la Mora, compadres. Hay media cachetada. Va jugando, hijo. Media. Se va a dar la caja. Déjame preguntar. ¡Vámonos! Aquí agarran una cachetada, agarran faja. Agarran la faja para ir para la cuadra, Mora, los compadres. Contra la cuadra. 3H, que está viviendo, compadres. Eso es cuadra de la Mora, los compadres, señores. Chulada de caballón, señores. Acuera, los compadres, la Mora. ¡Vámonos! 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 Más adelantito, va a cuadra 3H, Cristo Rey, señores. Ya van para puertas Escuadra de la Mora, señores Los compadres Cuadra cuadra, tres H, Cristo Rey, señores Se me esquiva la puerta número seis Vámonos Ya la afrontaron por acá la barca Bueno, gracias, nada más al presidente de la barca Por ahí es la barca que es la barca Ahí es la que está diciendo Por aquí es la barca que es la barca Vamos 과 a los tres Emprendes a la barca que es la barca que es la barca Bien, lionel, un nieto ya Ya van para puertas Muy bien El Water ¡Vámonos! ¡Quién suelta la faja! ¡Llana, nos trae puertas, señores! 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 Los compadres, señores Los compadres a los puros mocos, señores Háblame, Jesús ¿Con cuánto se le lleva? La mora acuadra La mora acuadra a los compadres Con pescuezo, se la lleva, señores Ahí estamos, raza Se la lleva, acuadra a los compadres Con pescuezo